Un ciudadano del barrio Paula Acuña, parte baja en la comuna 7 de Barranca Bermeja, se queja por la calidad del trabajo realizado allí por la Secretaría de Infraestructura. Pues se iban a querer hacer unos trabajos de pavimentación y de meter el gas natural. Infraestructura mandó a unos contratistas a meter el alcantarillado de la parte baja, porque no tiene alcantarillado, y unirlo al alcantarillado mayor que pasa por toda la principal de Pojo 7. En esos trabajos que se realizaron hace más de nueve meses que los entregaron, no duraron sino cuatro meses, porque todo se ha alcantarillado por el mal trabajo que se hicieron los contratistas, se acabó. El afectado, en unión con otros vecinos, reclaman de las autoridades la intervención cuanto antes para evitar que la población vulnerable asentada allí se vea afectada con el incremento de la ola invernal. Se metió el invierno, empezó a romper o hundirse la tierra, y se fue desbarrancando la tierra que tumbó la tubería, reventó todos los tubos, y todo el agua que viene de Pablo Acuña, parte arriba, se vino en cascada de aquí bajando hasta la principal de Pojo 7, afectando a más de unas 60, 70 familias que vivimos alrededor de aquí por donde están pasando las aguas negras. Los entes encargados de toda esta situación, que aquí hace más de 45 días estamos con esta situación, y nadie se personaliza por este problema. El llamado concretamente va dirigido a la Oficina de Infraestructura, entidad que adelantó los trabajos que son ahora materia de quejas y reclamos.